Bueno, muy bien, bueno, te hemos visto en una foto con Maximiliano Guerra, que fotito esa, ¿no? Así es, estuvimos el día martes de la semana pasada, se hizo la apertura de un ciclo que se llama Danza y Pasión, es un ciclo que va a iniciar una gira dentro de la provincia de Córdoba y va a culminar aquí en Las Varillas, vamos a tener el honor de que esa gira termine aquí, va a venir en primera instancia, son tres eventos, el primero lo abre Maximiliano Guerra junto con el ballet del Mercosur, así que eso va a ser el 3 de abril, y estamos muy contentos y es un honor también recibir un espectáculo de esa magnitud y esa jerarquía para nuestra ciudad. Muy bien, bueno, realmente una noticia muy buena, que yo creo que vuelve a ubicar a Las Varillas en un centro, una movida regional, cultural, muy importante. Así es, trabajamos duro para eso y sobre todo creo que Las Varillas tiene un capital humano dentro de la cultura que tiene todo el potencial para estar en los mejores lugares a nivel país y, por qué no, a nivel internacional. Muy bien, bueno.